Todo fue muy lamentable porque son dos empleados que pertenecen a la firma de hace muchísimos años que están, dos empleados efectivos de la firma que nada hacía prever esta situación porque por lo menos en la superficie no había nada que haga pensar un hecho de tanta gravedad porque los roces normales de cualquier trabajo, de cualquier relación laboral pero nunca hubo un hecho grave como que haga presumir es más, este chico William que fue el afectado estaba acá en esta posición mirando a la tele con el celular en la mano viene en forma totalmente sorpresiva y artera y le aplica un golpe pero se ve que un golpe muy fuerte en la nuca y después en el suelo le sigue pegando que en principio no parecía de gravedad, mi hijo en forma rápida tenemos una enfermería acá a 20 metros, llama al enfermero porque le salía sangre y estaba medio como desvaneciéndose el enfermero llama a la ambulancia en forma rápida a los 10 minutos tuvimos la ambulancia acá, todo muy efectivo lo llevan al diagnóstico, en el diagnóstico le dicen que tiene que hacerse una tomografía computada porque él se quejaba de un dolor fuerte en la nuca lo llevan al sanatorio Santa Fe, le hacen una tomografía y aparentemente hay un derrame y yo hablé esta mañana con la esposa y me dice que a las 2 de la mañana la llaman, que lo tuvieron que entubar y está en coma, inducido farmacológicamente en coma, digamos ¿Qué trascendió de que esta persona que le propicia el golpe William le había avisado que iba a ser despedido? ¿Qué hay de cierto en eso? No, 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 William en este tema no tenía absolutamente nada que ver simplemente se le iba a comunicar a él que se le iba a cortar la jornada una jornada completa para que pueda trabajar media jornada en la empresa nada más, o sea, es más, se le propuso, por supuesto con pago de indemnizaciones correspondientes se le propuso esa alternativa, él quedó en contestar ese fue el diálogo en la oficina, él baja, nos da la mano, queda en contestar si ha aprobado o no esa decisión, se pone a tomar unos mates ahí, tranquilo William estaba acá y de improviso viene y le aplica un golpe pero muy certero que se ve que ese golpe fue el desencadenante, aparte de otros golpes en el suelo el desencadenante de esta situación